¿A ti cómo ha sido también como esta incursión en cultura, mezclado con entretención? Inesperada, pero muy gratificante. Porque yo siento que me permite hacer cosas que la estructura de prensa no te permite. ¿Cachai? Porque igual prensa está muy dedicada a lo informativo. Por más que ahora las noticias o los noticieros sean más relajados o menos empaquetados, igual tienen un formato que es muy estructurado, que es entregar información, que es leer un libro, una presentación de notas, presentar a un movilero, y de nuevo vamos con un libro, ¿cachai? Entonces acá hay una estructura del programa, por supuesto, en cultura, pero que te permite ser más lo que uno es siempre, ¿cachai? Hay que preparar el programa, que lo hace otro equipo, después te entregan los textos, o sea, el contenido, y yo los reviso, los estudio, hago sugerencias, como que bien bacán eso. Pero después es como más bien, como fluya, como te fluye a ti, ¿cachai? Lo que te sale, lo que te resulta, y a mí me acomoda mucho eso. Me gusta harto. ¿Te gusta más, quizás, que lo otro? Quizás. ¿Qué es lo que dijo, ah? Me gusta mucho, sí. Es que me gusta también, sí, me gusta harto, me gusta mucho lo de cultura. Es que me pasa de nuevo lo mismo, ¿cachai? Como que algo que yo no me busqué, jamás me imaginé que me iban a ofrecer el año pasado a hacer un programa con cultura, pero lo he disfrutado, lo disfruté mucho, lo he disfrutado demasiado, pero me gusta la información también. Me gusta mucho conducir noticias. Y me gusta que hayan cambiado los tiempos, porque a lo mejor si no hubiesen cambiado, si siguiéramos con esa estructura así, a lo mejor no hubiese, así como buenas noches, no hubiese cajado. Bueno, de hecho, el Sin Despertador era un poco así más... Absolutamente. Y yo creo que eso fue como el inicio a lo mejor, ¿cachai? Porque si no hubiese estado yo en el Sin Despertador, nunca me hubiesen... Pienso yo, habría que preguntarle a la Carla. Nunca me hubiesen ofrecido hacer algo distinto, porque siento que sí pasa eso. Con prensa te encasillan mucho, ¿cachai? Como que las personas piensan que los periodistas de prensa somos periodistas de prensa a las 24 horas. ¿Por qué te estás riendo? Exacto, ¿por qué? ¿Por qué gozas? ¿Por qué no informas solamente? Entonces, no, pues nosotros habrá quien lo sea, que todos tenemos distintas personalidades, pero no somos así, ¿pon? Y el Sin Despertador, viste que soy dispersa, el Sin Despertador sí me permitió hacer noticias en un formato mucho más relajado, sin promedio, partiendo por eso, ¿cachai? Que el promedio, o sea, sin estar leyendo un lead. Sí, entonces tenía que tener como la capacidad de salir adelante, de reírte, si es que no funcionaba algo, que pasa mucho, ¿no? ¿Se hubo chascarrote, de hecho? Sí, pues. Y de llevar una conversación, de hacer una entrevista, de presentar notas sin estar leyendo un texto, y eso a mí me gustó mucho, de hecho me gustó más, porque además yo... Más de improvisación. Sí, eso me gustó harto, yo además soy súper piti, corta de vista, entonces me cuesta leer los libros, yo trato siempre, o sea, yo me acostumbré a entenderlos y a contarlos, ¿cachai? Porque a mí me cuesta leer, entonces tengo como que no... La verdad es que se nota en la tele que está ahí así. Sí, de hecho una vez me pasó en un Tele 13 Noches, hace muchos años, que no me puse lentes, y mi mamá, que me ve todas las horas en las que salga, y yo le digo, mamá, basta, sí, ya llevo mucho tiempo, porque me ve y yo digo, estaba así. Y me dijo, hija, ¿qué te pasó? Y yo, no me puse lentes, te noté que estabas así, porque no veo nada si no me pongo los lentes. Entonces yo me acostumbré a un poco a más entender lo que tenía que presentar y decirlo, porque el Pronter es difícil, y el Sin Despertador me entregó eso, y me abrió hartas puertas, escucho yo, hartas posibilidades, sí.